Frente a los continuos cortes de energía eléctrica en el Cantón Guaquillas, dialogamos con el ingeniero Freddy Lamar, administrador de Senel Guaquillas, quien manifestó que existe algunos apagones continuos por la temporada invernal que ha afectado algunos circuitos en el sector, que se trabaja en soluciones. Por tal motivo, se ha venido dando estos cortes de energía eléctrica. La situación de variaciones de electrodomésticos que se han quemado pueden acercarse con la planilla y con otros requisitos para poder solucionar el problema. El invierno de la noche que salió, se rompió un puente ahí en la subestación, la cual no fue alza por dos circuitos, los dos circuitos de Guaquillas y el circuito Hualtaco. No, perdón, el circuito cordobés. Estaban afuera. Entonces ese fue el problema de que la noche se nos fue a la porción del invierno. Sí, el horario de mañana lo estaríamos nosotros a la madrugada a hacer las reparaciones respectivas. Y para hacer las reparaciones también hay que hacer los reportes poco a poco para entrar con los circuitos. ¿Habrá más cortes en estos días? Ojalá, si Dios permite, si no llueve demasiado duro para que no se hagan los cortes. Porque los cortes siempre se dan por las inclemencias del tiempo, por la lluvia, por los inviernos. Porque ustedes saben que en el verano no hay sectores que se van sin luz. Puede medir acercarse con su planilleta de luz, para hacer unos revisales, mandarles a una inspección que tenga todas las protecciones de B y la empresa, y que en este caso la compañía de servidora asumirá la responsabilidad. En el mismo instante la señora Rosy Moncada, piedra importante comerciante del Cantón Guaquillas, dio a conocer una denuncia pública frente a variaciones en la Ciudadela 8 de septiembre por un medidor múltiple colocado por la empresa eléctrica que abastece a parte del sector de moradores de la Ciudadela El Pescador. Dando a conocer, el día de ayer se quemó una computadora y un televisor, esperando las soluciones del caso frente a estas situaciones, con el objetivo de la comunidad pueda tener soluciones frente a las situaciones de servicios básicos en el Cantón Guaquillas. Es Cacador, donde tienen el supuesto permiso que aquí la empresa les ha dado. ¿Cuál permiso? No sabemos, exactamente el señor Eduardo Reyes, que dice que está haciendo una falsa actitud aquí en la empresa eléctrica justamente, dice que él tiene el permiso que ustedes le han dado para que él conecte y desconecte. No, no, Daniel. Nosotros le pusimos un medidor, un medidor, hablemos, multiusuario. Ya, multiusuario, para que por lo menos a gente a través de ese envío levanto les va a venir el consumo de todas las 25 familias que están en esa parte del pescador. Ya, pero eso nos está afectando a nosotros, por ejemplo, no he hecho específicamente en la casa de mis padres, que son ahí justo al frente donde se van y se conectan. Hubo un destrozo, un desvando, incluso piedras en la casa. Ahora mismo los voy a llevar los señores periodistas. Las ventanas rotas, el televisor destruido por piedras que lanzaron a la casa. Porque entre ellos se están afectando, ellos no se están por el permiso. O sea, si les dio un medidor, me imagino que es un permiso para desconectar. Pero eso, los problemas internos dentro de la Ciudadela, eso no tiene por qué resolver la represa. Son problemas internos entre dirigentes, entre familias, no sé qué tal. No sé que ahí, el señor, los moradores, han hecho una tira de cablerías que van casa por casa, como telaraña. Eso yo lo sé. Yo he hablado yo con los dirigentes, con el señor Rey, he hablado también con el señor Japón, he hablado con el señor Guamán, para que hagan los correctivos necesarios, para que hagan bien sus instalaciones, sus correcciones, todo eso. Pero realmente, hace un caso mismo. Eso es, casi de todas las noches que van a conectarse y desconectarse, porque no sé, el viento o algo desconecta esos cables, y ellos van a conectarse. Es un riesgo para ellos y para nosotros. Para ellos, ¿por qué? Porque ellos se trepan hacia los cables sin guantes, sin nada, sin ninguna protección. Y nosotros somos afectados por los cortes. Anoche mismo se explotó el televisor en la casa de mis padres. ¿Con estos cortes? Sí, con estos cortes que se les guardan. Pero es verdad, cuando hay un corte, no es que se queme el aparato. No es que no es queme el aparato. Si hay una variación de voltaje, es muy distinto un apagón. ¿Esta variación puede ser por las conexiones clandestinas que están en el bus? Es una variación de voltaje. Ahí puede perjudicar el aparato, o una variación de voltaje. Pero por un corte no se quema. Salvo que hay una variación de voltaje, una subida de voltaje, una baja de voltaje, y no tenga las protecciones de vida como son las puestas tierras, ahí para que tenga que estar juntas. De la ciudad, 8 de septiembre, Mauro López Tévere.